¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal. Mi nombre es Mystic y el día de hoy os traigo un vídeo de la nueva semana, la nueva actualización semanal de GTA V Online. Vamos a estar viendo todas las modificaciones, descuentos, el evento nuevo y mucho más. Eso sí, siendo honesto, la semana no es de todo muy buena, pero tened en cuenta que a partir de la semana que viene ya estará vendiendo pues nuevo contenido, golpe de Vincent, etc. Así que al menos tenemos algo para esperar. Con esto dicho antes de comenzar no olvides apoyar este vídeo con un simple like, suscríbete al canal si aún no lo estás y con esto dicho ¡empecemos! Vamos con el coche del casino. Esta semana en el casino tenemos el Flash GT, un coche que honestamente está bastante bueno. Lo puedes comprar o si no intenta tirar de la ruleta y a ver si tienes suerte y te toca totalmente gratis. Si nos dirigimos al club de coches de los Santos, en el Price Ride tenemos el Monstruosity, que el desafío de esta semana para llevarlo gratis a casa es quedar top 1 en las series del club durante 3 días seguidos. En la pista de pruebas tenemos para nueva generación el bonito Fister Astron tuneado y luego para todo el mundo tenemos el Karim Bor, el Vectre y el Ocelot Virtue. Si nos dirigimos al concesionario del Simeon, tenemos el Stinger TT, aquí lo tenemos por si lo queréis comprar con esta cubierta especial. Luego tenemos el Penout Lacoureus, sello del bonito Jester RR, luego tenemos el Anis Euros, otro coche de los Santos Tuners y terminamos después con el Karim Futo GTX. En los Suriatos tenemos de vuelta el Asterope GZ y a la izquierda tenemos el Cabalcade XL, por lo que son bonificaciones, tenemos el doble en las carreras terrestres. Todas las carreras terrestres declaradas por Rockstar están pagando el doble tanto de dinero y de RP. Os dirigís al menú de carreras y vais alternando y podréis ver algunas al doble. Luego también tenemos otras cosas al triple, que son las actividades creadas por la comunidad. En realidad tenemos muchas de las nuevas series que están pagando el triple de recompensas, tanto carreras, partidas a muerte, últimos equipos en pie. Es todo lo que está pagando el triple esta semana, luego seguimos con otras cosas al doble. Tenemos el doble en las carreras de aceleración, es decir, las nuevas Drag Race que salieron hace como un mes y medio más o menos, están pagando también el doble de recompensas. Como podéis ver esta es una semana de full carreras, ya que también tenemos el doble en las carreras drift. Todas las 7 o 8 carreras drift que hay, que están bastante divertidas honestamente, están pagando también el doble. Y terminamos con las carreras acrobáticas del Easy Classic, es decir, acrobáticas especiales del Easy. Están pagando también el doble de recompensas toda la semana hasta el próximo día 7. Aquí tenemos los vehículos del desguace. Tenemos el Obey Omnis EGT, el BABY Dominator GT y el Karin Previon. Y si quieres saber cuál es cuál, esta semana el del Obey es para hacer la misión de los Dugan. Lo tenemos el del Dominator GT, que es para hacer la misión del ladrón de la policía. Y el Previon es para hacer la del robo del casino. Esas son las 3 misiones esta semana del desguace. Y rápidamente te recuerdo, si aún no estás en el server del Discord, únete. Esta semana va a hacer falta, hazme caso, porque no hay nada para farmear. Así que si quieres farmear cosas con la gente a través de golpes y otras cosas, únete. Tienes el link del server en la descripción de este mismo vídeo. Gente de Play, Xbox, PC, todo el mundo. Hacen eventos, tradios, de todo. Así que únete, te esperamos. Por lo que son el desafío de esta semana, el desafío semanal para 100.000 dólares es tan fácil como ganar dos carreras. Ya está, literalmente cualquiera, dos carreras. Por lo que son descuentos, tenemos un 30% de descuento en las conversiones de HAO. Eso es para nueva generación. Los vehículos de HAO tienes un 30% de descuento si quieres meterle a esa mejora. Y luego tenemos para todo el mundo un 20% de descuento en todas las conversiones Drift para los vehículos. Para esta lista de aquí en pantalla. Así que 30% en HAO y 20% en Drift. Y por lo que son otros descuentos, tenemos un descuento del 20% en el Osteropirtue, dejándolo a 1.564.500. Luego también tenemos otro descuento del 30, no, perdón, 40% en el Karimbor por 768.000 dólares. Y otros descuentos que tenemos están donde el Simeon, que es un descuento del 30% en el Anis Euros, que lo deja por 836.789. Tenemos también otro 30% en el Jester RR, que lo deja por 911.000 dólares. Y terminamos con otro descuento en el Stinger TT, con otro 30%, que nos lo deja a 1.450.000 dólares. Con delojes, tenemos el normal en la parte de subir el Ciliad con 1 minuto con 10. Luego tenemos el del HAO en la parte de Bynut Este. El del Young Energy también en Bynut Este, en sistema de alcantarillado. Y el del RC Bandito lo tenemos en zona de obras, número 1 en Little Soul. Y luego por lo que será el Arsenal Móvil. La única arma interesante esta semana es la Panautomizer. El día de jueves está aquí, cada día cambia de ubicación. Así que míralo por el mapa si puedes. Y luego de armas tenemos la palanca. Fusil de combate. Su fusil táctico. A Panautomizer. ADP de combate. Escopeta de asalto. Y el lanzagranadas compacto. Esas son todas las armas del Arsenal Móvil. Y bueno gente, esto es todo por el vídeo de noticias del día de hoy. De la nueva semana un poco pobre, la verdad. Pero tenemos que esperar para la próxima. Porque a partir de esa ya vendrá pues el Patrulla, Vincent. Y ya va a estar un poquito mejor la cosa. La semana quizás ya no. Pero si el vídeo te resultó informativo. No olvides apoyármelo con un simple like. Suscríbete al canal si aún no lo estás. Y con eso dicho. Nos vemos en la próxima. Lo cual ahora que hacemos directos casi cada día. Por el Twitch tenéis el link en la descripción. Por si quieres verlos. Con eso dicho. Un saludo y nos vemos. Un saludo y nos vemos.